Bienvenidos a Comunidad PM. Tenemos pendiente para saber qué significa Surimana y Comunidad Tokocori. Y el otro desvío es Comunidad Pampahuasi y Comunidad Guayota. Y aquí es importante tomar en cuenta. Dice gestión 2019-2022 Don José Gabriel Tupac Amaro en memoria. Y aquí hay otro donde dice del grito libertario de la Revolución Americana de Don José Gabriel Tupac Amaro Noguera en la Plaza Mayor Justicia Social de Tungazuca el día 10 de noviembre de 1780. Doña Micaela Bastidas Puyukawa es su apellido. Entonces nosotros vamos rumbo a Surimana que es la tierra natal de Tupac Amaro. Ayer estuvimos en Tungazuca en la Plaza Tupac Amaro que parece que también es una de sus casas. En este caso vamos a ir donde ha nacido. Así que nos vamos rumbo a Surimana. Continuamos. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!